Almacenamiento de café Tanto el café como el vino, y cualquier otro producto orgánico, pierde sus características con el paso del tiempo. Para preservar su aroma y sabor, es necesario que lo almacenes en condiciones especiales. Los principales factores que aceleran el envejecimiento del café son el oxígeno, la humedad, el calor, la luz. La sobreexposición a cualquiera de estos cuatro elementos acortará su vida útil y reducirá la calidad de las bebidas que prepares. Antes de almacenar el café, deberás envasarlo en un recipiente o bolsa oscura y hermética que esté elaborada con materiales inocuos. Preserve sus propiedades organolépticas y esté esterilizada. Existen bolsas especialmente diseñadas para almacenar el café, las cuales cuentan con una válvula desgasificadora que libera los gases generados por el café sin que alguna sustancia llegue a entrar a la bolsa, lo cual evita que éstas lleguen a explotar. Una vez seleccionado el envase, deberás rellenarlo pesando cuidadosamente su contenido con ayuda de una báscula calibrada. Lo más común es vender el café en presentaciones de un cuarto, medio y un kilogramo. Después, utiliza una selladora térmica para cerrar la bolsa. Por último, rotula la bolsa con el tipo de café o variedad que contiene, perfil de tostado y fecha de empaquetado. Si lo empaquetan para su venta al público, etiquétalo respetando la normatividad vigente en tu país. El café conserva mejor sus características si lo almacenas en un lugar oscuro, sin humedad, lejos de aromas penetrantes y a una temperatura de 20 grados Celsius. Bajo estas condiciones, el café verde puede conservarse hasta por un año. Con el tostado, el café modifica muchas de sus características, como sabor, aroma, densidad y textura. Además de esto, libera aceites y gases que lo hacen más sensible a los factores de envejecimiento. Con un buen almacenamiento, el café tostado puede mantener sus características hasta por un mes. Una vez molido, el café comienza a deteriorarse con rapidez. Por esta razón, lo mejor es moler los granos justo antes de utilizarlos y nunca moler más café del que utilizarás a lo largo del día. En caso de que debas cambiar el café en cualquiera de sus presentaciones a un recipiente transparente, colócalo en un lugar oscuro. Evita colocar en empaques herméticos el café recién tostado, ya que los granos aún contienen una gran cantidad de gases atrapados como dióxido de carbono que pueden afectar su calidad. Una vez tostado, déjalo reposar de 24 a 48 horas. Colocar el café en el refrigerador. Los granos tostados tienen una estructura suave y porosa que fácilmente absorberá los sabores, aromas y humedad que le rodean. Seguir estas recomendaciones te permitirá conservar la calidad de tu café por mucho más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!